Si se conociera el caso de las heridas en el rostro de un alumno de 7 años por un botellazo que le dio un compañerito, la dirección de escuelas ha activado un protocolo, el protocolo de contención de la víctima y su entorno. Ayer hablábamos con Darío, el papá del nene, contando algunos detalles. Luego de conocerse el caso de las heridas, el alumno de 7 años por el botellazo que le dio el compañero. Esto ocurrió la semana pasada en la escuela primaria de periodistas argentinos de Agrero de Luján, de cuyo hay novedades. Se va a ofrecer por las lesiones que sufrieron el pómulo izquierdo, lo mismo que se va a hacer con el resto de los compañeros y docentes. Fuentes de la dirección de escuelas informaron que se está evaluando si es convincente o no cambiar la modalidad de cursado del niño agresor. Actualmente cursa parcialmente segundo grado, pero no se descarta la educación domiciliaria. Ayer las autoridades mantuvieron reuniones con los padres y docentes de la comunidad educativa y volverán a hacerlo el jueves para comunicar los pasos a seguir. Esta es la carita del nene, así quedó luego el botellazo de plástico que le dio un compañero en la escuela de Luján.